El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, inauguró la ampliación del Colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel de Libes. García Paje indicó que con los 75 millones de euros que invertirá el Gobierno regional en los próximos días, se cerrará la resolución para comedores y rutas escolares. Los 75 millones que vamos a invertir ahora, estos próximos días, cerraremos en la resolución, 75 millones en comedores y en rutas escolares, son con gasto público. Y todos sabemos que en buena parte de lo que no es estrictamente educación pública, una parte la tiene que soportar las familias, directa o indirectamente, aunque esté concertada. ¿Es la realidad? Aquí hay por encima de los 130 centros en la comarca, ¿no? Dos concertados. ¿Dos? El presidente además afirmó que el crecimiento de la Sagra plantea un reto importante para la comarca en materia de grandes infraestructuras, donde se tiene que mojar el Estado en la liberación de peajes, en las autopistas y en los trenes de cercanías. Esta zona ha crecido, si no me equivoco, en un solo año, en un solo año, un 9% de alumnado. Es un caso inaudito en España. Y evidentemente no se trata solo de que los que viven ya aquí o vivían tengan más hijos. Es simple y llanamente gente que viene. No quiero decir que venga rechazando o aullendo de ningún sitio. No, simple y llanamente las condiciones de vida, la vivienda, las condiciones de los servicios. Vamos a hacer un planteamiento muy ambicioso, que además es un reto importante para los próximos años en el conjunto de la Sagra de vertebración de las grandes infraestructuras donde se tiene que mojar el Estado. Liberación de peajes en las autopistas, cercanías, es algo en lo que se tienen que mojar, porque realmente en España solo se produce el caso de que el Estado paga un 40% de todo el transporte en una comunidad que es en Madrid. Aquí no paga nada. Ni aquí, ni en Valencia, ni ya siquiera en Cataluña, que antes lo hacía. García Paje añadió que solo en este año se emitieron y facturaron dos millones de recetas para la Comunidad de Madrid. En el 2022, solo en ese año, hemos emitido y facturado aquí dos millones de recetas para la Comunidad de Madrid. Dos millones de recetas. Hemos pasado de ser una comunidad autónoma en donde, para querer que te arreglaran el más mínimo problema sanitario, te tenías que ir al lado. Eso suponía que Castilla-La Mancha abonaba al Consorcio Estatal de Compensación de Autonomías 19 millones de euros. Antes, esta región pagaba por la gente a la que se atendía, o bien porque iba de vacaciones o bien porque literalmente estaba a medio camino. 19. Este año, 2022, hemos pasado a que nos deban 24 millones. 300.000 actuaciones sanitarias el año pasado. De gente que no es ciudadana de Castilla-La Mancha y que ha venido aquí y aquí se le ha atendido en primaria 200.000 y 100.000 actuaciones en el ámbito hospitalario. Para que se hagan una idea, solo el hospital de Toledo ha pasado de 400 urgencias diarias a 650. Y es nuevo. Por ello, el presidente regional recordó que quisieron plantear la obligación a los ciudadanos de la región de Castilla-La Mancha a ir a que les atendiera el médico en Madrid y que se pagara por ello aún estando sanos. Recuerdo perfectamente cuando tomé posesión en Illescas, lo recuerda muy bien el alcalde, José Manuel, en Illescas prácticamente estaba desmantelado el centro de especialidades. La maquinaria, es decir, la maquinaria de resonancias, todo el instrumental que había para hacer pruebas, literalmente había desaparecido, se lo habían llevado a otros sitios. Y estaba absolutamente bloqueado. Claro, yo entiendo. Incluso nos quisieron plantear una barbaridad, una barbaridad demencial, que era obligar a los ciudadanos de esta tierra a que se fueran a que les atendiera el médico en Madrid. No pudiendo ir al médico aquí, prohibiéndoselo. Que pagáramos por ello aunque no se pusieran malos. Cuando realmente, para entendernos, están las cosas como para poder todavía encima presionar. Es al revés, está pasando lo contrario. Por primera vez llevamos años en donde estamos atendiendo a muchísima más gente que no es de Castilla-La Mancha en Castilla-La Mancha que hace escasamente cinco años. Es la realidad.